Mi mamá es una mujer muy independiente, si yo puedo ayudarla, yo la ayudo. Empezando de que no soy el único hijo. Entonces la gente me señala a mí como que yo, que la vida que yo me doy, que por qué no le respello la casa a mi mamá. Pensando en los regalos de fin de año, elige regalos de LG. Las mejores recomendaciones están en Panafoto. Hola, ¿cómo están mis amores de la moddía? ¿Cómo andan? La gente dirá que siempre yo salgo diciendo que me critican mucho. Pero, ¿qué puedo hacer si es la realidad? Entonces la gente siempre me critica como muy fuerte, diría yo. O yo no sé si es que yo soy débil. Pero se meten con cosas que me duelen mucho y que me hacen soltar la lengua. Por ejemplo, el tema este que está muy de ahorita. El tema de que la casa en mi mamá no está repellada y que yo me doy una vida de esto. La gente sabe que, uno, yo no me he visto de marca. Yo no ando viajando. Yo no hablo de que tengo plata, de que me he operado. La gente sabe cómo yo me he operado. Y las que me han regalado, la gente sabe cómo me las han regalado. Entonces, mi mamá ha sido una mujer muy independiente. Se puso a vender presto barba, que si toallita, así tipo bonera. Ahora tiene su kiosquito. Vendía helado, vendía gelatina, vendía galletas. Y bloque a bloque hizo su casa. Mi mamá perdió su casa, la que había construido a punto de actividades hace muchos años, en las inundaciones que se dieron en el llano de Chepo. De ahí el gobierno le dio una casa. Ella decidió mudarse para acá, para el interior. Y como le estoy diciendo, empezó bloque a bloque. Mi mamá es una mujer muy independiente. Si yo puedo ayudarla, yo la ayudo. Empezando de que no soy el único hijo. Entonces, la gente me señala a mí como que yo, que la vida que yo me doy, que por qué no le respeto la casa a mi mamá. La casa de mi mamá, me recuerdo yo que hace un par de años yo iba a ir a un solo cuarto. Con una puerta de zinc. Ahora son tres cuartos, un portal grandísimo, dos baños, cocina, sala y un patio enorme. Hasta un ranchón está construyendo. Entonces, la gente se mete y señala sin saber qué hay detrás de él. Yo estoy muy orgulloso de tener la madre que tengo y muy orgulloso de todo lo que ella lograba. Esos videos me los mandó ella porque ella leyó lo que la gente decía en redes sobre la vida que yo me doy versus la vida que tiene mi mamá. Mi mamá es una mujer feliz con lo que tiene. Hay un montón de gente con apartamentos lujosos que empezando no son de ellos. Empezando por ahí, dándose una vida a quien tampoco es la de ellos. Sufriendo en casas de barriadas lujosas, viendo cómo las pagan. Seres infelices. Mientras mi mamá está allá en el patio, acostada en la hamaca, disfrutando de una buena brisa. Y quizás esté leyendo los comentarios malintencionados de la gente. Y yo dispuesto a operarme, a pasear, lo que sea, porque es mi vida. Y es mi mamá, no la de ustedes. Así le respondí yo a la gente.